Empezamos todo demasiado tarde No queda espacio ahí en tu corazón Casi siete meses siendo miserable Hicieron que en mi vida encontrara razón Y te confieso que así con el tiempo Se fue diluyendo la tristeza por ti Y aunque no estás todavía te pienso Todavía te siento, todavía te quiero Si en esta vida Me encuentras a alguien Que te acompañe Aquí estaré Y si en tu camino Sientes el frío Y me recuerdas No lo dudes, no lo temas Aquí estaré Me matas, me matas cada vez Cuando te alejas y dejas una vida Que los dos soñábamos Pero entiendo que no fui el primero Ve por él No duele si lo intentas No estás loca, la vida es medio loca Si es para nosotros volverás Y te confieso Que si con el tiempo Se fue diluyendo La tristeza por ti La tristeza por ti Aunque no estás Todavía te pienso Todavía te siento Todavía te quiero Si en esta vida No encuentras a alguien Que te acompañe Aquí estaré Sin esta vida Y si en tu camino Sientes el frío Y me recuerdas No lo dudes, no lo temas Aquí estaré Sin esta vida No encuentras a alguien Que te acompañe Aquí estaré Algo he aprendido Pensando en que tú eras Mi Eva Pero tú estás con otra Eso no lo esperé He vuelto a casa Bien triste Manejo la rabia Pero traigo en mi cara Lo malo del alcohol Risa con dolor Y una lágrima Que por ti derramó Este corazón Que le hicieron mal Voy a seguir tomando Llorando Por tu amor Pasajero Pensando que eres mía Pasan los días Y no te tengo Ya llegué al mismo bar Pa' beber las penas De nuevo Y conocer a alguien Que me haga olvidarte Aunque sea un momento Ojalá que algún día Sepas bien Que lo hiciste mal Yo te saqué De mi celular Para no llamarte Ya verás Ya verás Que en el mundo Hay más estrellas Que tal si ando Con alguien Que lo haga bien Que sepa Dos o tres cosas De amor Y que la cama Me haga mejor Yo te saqué De mi celular Para no llamarte Ya verás Ya verás Que en el mundo Hay más estrellas Voy a seguir tomando Llorando Por tu amor Pasajero Pensando que eres mía Pasan los días Y no te tengo Ya llegué al mismo bar Pa' beber las penas De nuevo Y conocer a alguien Que me haga olvidarte Aunque sea un momento Ojalá que algún día Sepas bien que me hiciste mal No te tengo No te tengo No te tengo No te tengo Que me hiciste mal